Bienvenidos amigos, bienvenidos, esto es Gol por Gol América, por la pantalla de Fox Deportes, les saluda Neptal Ibai, un gusto poder estar con ustedes, terminó la espera, esta es la semana, esta semana comienza la Copa América 2024 y claro, aquí en Gol por Gol América tendremos todos los detalles de esta competencia que involucra a 16 selecciones del continente, así que no se pueden perder ninguno de los detalles que tenemos, no solo en el programa de hoy, sino que en el resto de la semana. Para hablar de eso y mucho más, me acompaña Felipe Valencia, ¿cómo anda Felipe? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Neptal y amigos que nos acompañan en una nueva edición de Gol por Gol América, 16 naciones arrancan el sueño del trofeo continental, la Copa América 16, 16, me gusta ese número, ¿sabes por qué? El 16 será el número de Copas América que tendrá Uruguay. O Argentina. O Argentina, yo digo que más Uruguay, a fin del torneo, pero me gusta el 16, esa sensación, ya te vas acostumbrando a decirlo, ¿verdad? 16. Oíme, está interesante ese detalle de que justo Uruguay y Argentina llegan pues liderando ese puesto de más selecciones, o las selecciones que han ganado más títulos de Copa América, mejor dicho, con 15 cada uno. No, una final. Una final, Uruguay-Argentina. Para ver quién es el máximo ganador de Copa América. Seguramente la va a ganar Uruguay, pero no deja de ser emocionante. Bueno, te sigo viendo muy optimista. Que no está mal, no está mal, yo lo digo nada más. A ver, como estamos en ambiente de Copa América, tenemos que tener detalles especiales. Y por eso, generalmente, Mauricio Caguas está aquí los lunes en Gol por Gol América, pero hoy no está. Entonces, alguno se estará preguntando, ¿dónde está Mauricio Caguas? Les comento. Mauricio Caguas está en Atlanta, donde se va a desarrollar el partido inaugural de la Copa América 2024. Así que justo saludamos a Mauricio para que nos cuente un poco de cómo está el ambiente. Saludos, Mauricio. Un gusto. Saludos desde Atlanta. Buenas tardes. Qué bueno poder estar con ustedes en el show de hoy, el primero de la semana. Bueno, con muchísimo fútbol en el ambiente, sin lugar a dudas. La ciudad de Atlanta, compañeros en estudio, comienza a sentir cada vez más el ambiente de cara a este arranque de Copa América que sucederá el próximo jueves, como hemos estado comentando. La sensación en la ciudad, porque esta es una ciudad con muchos deportes. O sea, aquí tenés equipo de soccer profesional, de fútbol profesional, tenés de béisbol, tenés de fútbol americano. Bueno, hay de todo. Pero es importante siempre recordar que en el estadio, el Atlanta United, el equipo de la ciudad, de la MLS, se da el lujo de llenar su instalación en temporada regular. Ojo, y previo a que llegara Messi, sin que llegue Messi a jugar, este equipo del Atlanta United ya llena su estadio, por encima de 60 mil espectadores. Así que eso nos da una idea de cómo se vive el fútbol aquí. Ayer que estuvimos en las afueras del entrenamiento de Argentina, ya notamos muchos aficionados argentinos que se reunían. La boletería, hoy que revisé por la mañana, quedaban pocos espacios. Pero cuando digo pocos, es quizá un 5% del estadio todavía por venderse. Lo más probable es que se va a jugar con la casa llena el próximo jueves. Perfecto, Mauricio, por esas sensaciones, lo que se palpita en el ambiente previo a este arranque de Copa América. Y claro, será un partido inédito en la historia de la Copa América como patada inicial. Ese Canadá ante Argentina. ¿Hay novedades con esas elecciones que has podido investigar por ahí? Sobre Argentina y Canadá, les puedo contar lo siguiente. Argentina ha estado entrenando a unos 25 minutos de su hotel en un estadio universitario. Lo hace a las 5 de la tarde, hora local. El entrenamiento dura más o menos unas 3 horas, aunque ayer, aunque ayer Argentina sí se retrasó bastante. Llegó una hora después de lo previsto, desconocemos el motivo. En el caso de Canadá, ya tiene todo planificado para iniciar entrenamientos este día. Lo hará también mañana. Y pasado mañana, que es miércoles, y que es el día oficial de ya el entrenamiento previo. Ya el entrenamiento dentro del marco de Copa América, al igual que Argentina. Ambas escuadras brindarán conferencias de prensa ese día. Y claro, de cara al encuentro, la novedad siempre va a ser, y la, digo yo, la expectativa, ver a Messi, ver cómo llega Argentina, ya como campeona del mundo, si va a cumplir con aquello de que es favorita y es obligada, y si va a arrancar con el pie derecho. Y para Canadá, bueno, Canadá trabaja para amargarle la fiesta a los argentinos. Ya mostró algo Canadá justamente en sus amistosos en Europa con el empate ante Francia. Sí, había perdido por goleada ante Países Bajos, pero se recuperó ante Francia y sacó, a mi criterio, un empate más que honroso, que nos pone a pensar en la posibilidad real que pueda tener Canadá en esta Copa América. Sin duda, será uno de los detalles a seguir. Está claro, Canadá con un nuevo director técnico incluso. Así que, no solo para ver qué presentan en esta Copa América, sino también para ver cómo se va armando de cara a la Copa del Mundo, donde, recordemos, forman parte de esas sedes, ¿no?, para el Mundial. Pero lo primero es esta Copa América y ese partido que se tiene contra Argentina. Es el gran atractivo el próximo jueves, el partido inaugural. Pero, no sé, yo tengo algunas dudas, Mauricio, con respecto a la inauguración. Si habrá algunos espectáculos previos al partido. ¿Qué han logrado averiguar sobre estos eventos previos al inicio del partido y al inicio de esta competencia de la Copa América? Neftalí Valle, desde ayer en nuestro programa local, anda preguntando por el concierto de Shakira si va a cantar o no va a cantar en la inauguración. Bueno, Neftalí, con amables televidentes de Fox Deportes, la ceremonia de inauguración será corta, no será una ceremonia muy extendida, unos 15 minutos quizá. Y, claro, Shakira se conoció, va, es la encargada de entonar, de cantar el himno oficial de la Copa. Así que hasta hoy te puedo decir y le puedo decir que todos esperamos que Shakira esté en el evento inaugural. Y, por supuesto, de cara a lo que será esta tremenda fiesta, en lo que es el aspecto estructural y organizativo, todo está muy dispuesto, todo está, a mi criterio, muy bien preparado, como suele suceder en este tipo de eventos de esta magnitud. Recordemos que estamos viviendo ya un nuevo panorama en cuanto a lo que es la historia de Copas Américas, una Copa América que desde esta edición va a incluir de manera, entendemos, permanente a 16 selecciones, siempre estarán selecciones de CONCACAF junto a selecciones de CONMEBOL, y ya se siente un torneo más del continente, más abrazado por todo el continente. Así que ahí eso despierta una tremenda expectativa alrededor de los aficionados y también de la prensa. Bien, perfecto. Bueno, por lo menos ya puedes ser tranquilo. Mira, Shakira va a estar. No lo confirmó, no lo confirmó. Dice que él existe la posibilidad. Confirmarse. O sea, ni la misma Copa América lo hay. Pero entiendo, a Mauricio no es fácil, no es fácil. Bueno, eso es parte de lo que envuelve esta enorme fiesta futbolística, el continente entero viviendo la fiesta del fútbol, y por supuesto estaremos más al pendiente de más detalles este jueves, la patada inicial argentina ante Canadá. Así que, Mauricio, estaremos al pendiente, haciendo más contactos contigo para que nos cuentes cómo se va desarrollando la fiesta de la Copa América. Siempre un honor platicar contigo. Gracias, no, gracias a ustedes. Y aquí seguimos, seguiremos en Atlanta, siempre con la cobertura. Y si Dios quiere, mañana nos encontramos de nuevo aquí en Gol por Gol América a través de Fox Deportes. Vuelvo con ustedes, Estudios. Gracias. Mauricio Caguas, desde Atlanta, brindándonos detalles de horas, horas antes de que comience la Copa América. Detalles de la selección de Argentina, de la selección de Canadá y de este partido inaugural. No sé, vos que estás más metido al tema de la música actual. O sea, a mí no es que no me guste, pero no estoy tan a fondo como vos. ¿Sabes qué significa esto? ¿Te lo muestro? Eh, me suena a un cantante colombiano. Ah, ok. ¿No decías el nombre? No, Feida, Fercho. El popular Fercho. Es que la publicación... ¿Puedo preguntar eso? No, no sé. La publicación la hizo hoy la Copa América. La cuenta oficial de la Copa América. Ya que estábamos hablando de Shakira... Bueno, no sé. Yo solo te lo pongo en la mesa. Ah, no. No, no, no. ¿Te ha pasado? No, solo te estaba preguntando. Partido de preparación. Argentina contra Guatemala. Se enfrentaron el pasado viernes. Veamos qué sucedió en este duelo. Partido amistoso, repito. Tiro libre para Guatemala. Balón dentro del área. También en la serie de rebotes es un gol en propia puerta. Guatemala lo estaba ganando. Lisandro Martínez anotaba a favor de los chapines, pero en su propio... El gol más rápido en contra de la era Scaloni. Primer gol de un centroamericano ante Argentina. Y bueno, así respondía Hagen. Qué asistencia maravillosa para Messi. Lo dejó de cara al marco. No, un desastre en la salida, pero bien por Messi que estaba atento en la presión. Y ese es el detalle. O sea, te equivocaste, sí, pero se la dejaste a Messi nada más. Y nada menos. Penales. Y Lautaro Martínez va a definir. No lo hizo Messi, mira. Para dar confianza. El capitán lo deja a Lautaro tomar confianza que después del Mundial no ha sido el mismo. El tiro libre de Messi que hacía temblar la portería. Continuaba la jugada. El centro que viene. El cabezazo. Y no, no, si le salía eso a Di María. Por favor. Por favor. Terminaba entonces de concluir la jugada. Dos a uno seguía el partido. Una más para la escaloneta. Pelota para... Messi que asistía a Lautaro Martínez y el doblete. No es opción. Me genera dudas. El ángulo no es el mejor, te voy a decir. Pero bien, el gol contaba. Y después Messi hace esto. Messi, Messi, Messi. Y por siempre genial, Lionel Andrés. Al 77, marcaba un gol más. El capitán de la selección argentina. Cuatro a uno al final. Ese sustito del inicio. No, no, no. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Colombia se enfrentó a Bolivia. Y el primer gol sería para los cafeteros. John Arias, cinco minutos. Colombia, Colombia, Colombia. Lo ganaba por la mínima. Gran remate de derecha, cruzando incluso a la zona defensiva de los bolivianos. Más en el partido, minuto 25. Media vuelta el disparo y llegaba el 2 a 0. Colombia, qué bonito juega la selección colombiana, hay que decirlo. Favorito desde el juego para mí. Quizá no por historia, pero por nivel, por el amor de Dios. John Córdoba anotaba ese 2 a 0 y miraste golazo que hace Luis Díaz. Luchito Díaz y el 3 a 0 en favor de Colombia. Impresionante lo de esta selección. Ya 23 partidos consecutivos sin conocer la derrota. ¿Qué manera de definir del hombre de Liverpool? Bien, además se fue expulsado de un jugador de Bolivia por una dura entrada. Para mí, es necesario jugar con ese nivel de intensidad en un amistoso. Cuando ya lo estás perdiendo 3 a 0, me parece que no procede. ¿Qué ibas a decir de Argentina? O sea, Argentina comenzó perdiendo el partido amistoso contra Guatemala. ¿Qué ibas a decir? Yo lo que te voy a decir es que Argentina no es infranqueable al momento de defender. Yo no digo que Otamendi sea mejor defensor que Lisandro Martínez y que el autogol mucho menos. Pero el nivel actual del Dibu Martínez, yo sé que con la camisa de Argentina es otro. Sé que es el antihéroe del fútbol porque hace lo imposible. Pero cuidado con la selección argentina porque justo cuando Uruguay le gana 2 por 0 en territorio argentino, yo no vi mayor respuesta de la selección de Escaloni. Yo no vi ese nivel de respuesta de mandíbula que sí le vemos en 2021, que sí le vimos en el Mundial de Qatar, recibe un gol e inmediatamente te hace 4 llegadas. Esta Argentina, no sé, no sé. Yo siento que un golpe muy fuerte sería muy difícil de contestar en este momento. No sé si recordás que estás hablando de la actual campeona de la Copa América, de la actual campeona del mundo. No sé, parece que se te olvidó. ¡Qué mamá, qué papá! Mira Francia en la Euro 2020 llegaba como campeona del mundo, número uno de la FIFA. Suiza lo sacó en penales. No es imposible. No, claro que no es imposible. En el fútbol no hay imposible, claro que no, eso lo entiendo. Y más cuando hablamos de Copa América, donde tenés a Brasil, tenés a Colombia que llega muy bien, tenés a Uruguay que llega bien. Yo entiendo que no es invencible la selección de Argentina. Pero no te podés venir y decir que aquí, que solo por un gol en propia puerta que estuvo ante Guatemala. No, tampoco. O sea, si no cabe ese gol, no sacas el tema a relucir. No, 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 claro que no. Yo te estoy hablando del partido en eliminatoria en la que, además de perder el invicto, pierden en casa contra la Uruguay de Bielsa. O sea, hey, y acuérdate que Bielsa en eliminatoria por ahí había marginado más o menos a Luis Suárez. Ahora tenés al pistolero, ni más ni menos, como carta revoluciva. Y cuidado, cuidado. Ni siquiera jugó Suárez en ese partido del 2 a 0. Bien, así está el asunto. La selección de Argentina ya cerró duelo de preparación. Este fue el último que tuvo y ya se enfoca en el debut que tendrá el próximo jueves contra Canadá en esta Copa América. Nosotros nos iremos a la primera pausa del programa, pero cuando retornemos, seguimos con las selecciones que se preparan de cara a su debut en la Copa América, las que tuvieron partidos de preparación, como le fue a Perú, por ejemplo. Se los contamos al volver aquí en Gol por Gol América. Continuamos con más de Gol por Gol América, Felipe Valencia junto a Neptal y Valle. Quienes agradecen el amable favor de su sintonía. Ya lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe el mundo. Estamos a nada de que arranque la Copa América. Y por supuesto, las selecciones de Conmebol continúan sus partidos preparatorios para encarar este certamen continental que muchos aseguran les dará fuerza y esa evolución de cara a las eliminatorias. Es una selección que por supuesto buscaba crecer en su juego y encontrar ese ritmo futbolístico que le permita aspirar a subir a la eliminatoria. Justo es Perú, la selección de Perú que enfrentó a la selección salvadoreña en duelo amistoso. Así que vamos con las acciones del partido. Incursión ofensiva de los Incas. La respuesta del arquero salvadoreño aquí sacando de puyos. Tiro de esquina. Los de Fosati que querían poner el primero en el partido. Media vuelta, la pelota que sigue dividida. Entraba el balón. Impulsado por Edinson Flores al minuto 17. Y lo ganaba Perú. 1-0 sobre El Salvador que llegó a hilar 23 partidos sin ganar, por el amor de Dios. Pero ya los terminó. No, ya los terminó. Para recordar eso. ¿Para qué recordar eso? No, no sé. Mira, aquí estuvo cerca de empatarlo o no. No, no. No, no. Esa Perú tenía un entrenamiento. A ver, lo ganó Perú 1-0. Obviamente hay que hablar de la selección de El Salvador. No solo de El Salvador, sino que también de Guatemala, como mirábamos, que perdió contra Argentina. Estas selecciones que tuvieron partidos de preparación, Honduras que se enfrentó a Ecuador. Panamá contra Paraguay. Panamá contra Paraguay. Ahora, Panamá se está preparando para la Comunidad. Ahí está el detalle. Con estas otras selecciones que mencionaba, Honduras, Guatemala y El Salvador, mañana vamos a tener contacto con Faisal Richmaui para hablar de lo que dejaron estos partidos de preparación. El tema es que, repito, no se están preparando para una competencia. Perú sí lo está haciendo. Por eso, es momento de sacar conclusiones. José Aspiaga, desde Perú. Un gusto que nos acompañes, José. Y bueno, hablemos de este que fue el último partido de preparación de la selección peruana de cara a su debut en la Copa América. ¿Cuál es el balance general que se hace en Perú tras este triunfo ante la selección salvadoreña? Saludos. Hola, Natalí. Hola, Felipe. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia de Gol por Gol América. Sí, bastante decepcionante. Más allá del triunfo, que es importante, creo que a la selección peruana le faltó muchísimo, sobre todo ofensivamente. Se sabe que la selección de Fossati es superior a la que fue su rival, Salvador. Y no se generaron ni muchas ocasiones de gol. Y cuando se generaron, no se concretaron. De hecho, la padula se desfalló un penal. Y tampoco hubo demasiadas conexiones que daban ideas de que la selección podría estar en buen camino hacia la Copa América. Además, rendimientos irregulares. Los que rindieron bien contra Paraguay, no rindieron bien contra Salvador. Otros que no rindieron tan bien contra Paraguay, tuvieron mejor rendimiento contra El Salvador, como López. Entonces, se va formando una cuestión bastante difícil a la hora de pensar en un once. de cara al partido tan importante que tiene la selección este viernes contra la selección de Chile. José, bueno, el duelo importante parece ser para Perú, ese partido contra Chile. Pero, ¿realmente le ves posibilidades a esa selección de avanzar de grupo? A ver, por lo mostrado hasta hoy, no. Definitivamente ha sido bastante decepcionante. Lo de Fossati había en expectativas, sobre todo por lo que había mostrado con Universitario de Deportes el año pasado, con un 3-5-2 que funcionaba, que no costó mucho adaptarse. A este equipo sí parece costarle muchísimo más adaptarse a una idea nueva, a una alineación de tres defensores, dos carrileros, tres volantes y dos delanteros. Parece costarle muchísimo más. De hecho, el propio Edison Flores, el autor del gol, que hay que decirlo, ni siquiera se celebró de lo poco trascendente que fue. Así lo mostraron y no lo celebró porque se volvió. A ver, no lo celebró porque se volvió. Se volvió, se volvió. ¡Ey, qué bárbaro, José! Pero ninguno lo celebra como se debe celebrar un gol, entiendo yo. O sea, es un gol, se grita. Pero era como que había cierta carga, cierta molestia, bueno, por lo que pasó contra Paraguay, por lo que venía pasando con Tapia. Entonces, sí generó como ciertas dudas el partido más allá del triunfo. Sí, por ahora, como les decía, hay más dudas que certezas. Ok. A ver, José, me imagino que algún peruano que nos esté observando, quienes están en Perú, obviamente, entienden a lo que te estás refiriendo. Pero, ¿cómo le explicarías a alguien que de repente no está muy al tanto del fútbol peruano lo que estás señalando? Porque decís que no hay expectativa, que se ve un panorama complicado. Pero si nos vamos específicamente a los cuatro partidos que ha dirigido Jorge Fosati, hey, lleva tres triunfos y un empate, todavía está invicto. Entonces, ¿cómo explicar esa situación? Bueno, creo que en base a esos cuatro partidos hay que contemplar contra quién se jugó. El único rival que, digamos, podríamos compartir nivel, y a pesar de eso, Perú está acostumbrado a ganarle Paraguay. A los demás se esperaba que se le gane y se le gane con contundencia. Sí pasó en los primeros dos partidos, pero contra Salvador no se ganó con contundencia. O sea, costó, como les decía, la generación de gol, y una vez que se generaban las ocasiones, faltó contundencia. Pero con Fosati también hay todavía cierta confianza, ¿no? Hablando un poquito de las pocas expectativas que hay, con Gareca se tocó un techo, que después con Reynoso no se alcanzó, y fue también decepcionante. Y ahora con Fosati las esperanzas se renovaron un poco, pero en la previa a la Copa América, con estos dos partidos, han generado, como les digo, más dudas que certezas. Bueno, José, ya has explicado de manera profunda lo que sucede con la selección de Perú, pero tengo que preguntarte, ¿no? ¿Hasta dónde ves llegando a este equipo? Hoy me dices que no lo ves pasando de fase de grupo, pero ¿qué es lo más que podrías exigirle a Fosati este nuevo proceso, este invicto sí, ganándole tres partidos a rivales del Caribe y Centroamérica? Pero, ¿hasta dónde ves? ¿Hasta dónde está la exigencia de esta selección peruana? Acá sí me voy a poner un poco más optimista. Creo que la selección peruana suele tener buenas Copas Américas, inclusive más allá del plantel que tenga, y más allá de cómo venía. Como sacan una parte de ellos que es inesperada, y por eso sí veo a la selección peruana pasando de grupos, encarando, por supuesto, un gran partido contra Chile, que tiene una cuestión también de clásico, histórica, que hace que lo previo o cómo viene cada equipo sea casi irrelevante y solo importe lo que pase, tanto deportiva, físicamente, pero muy, muy importante es lo anímico, y ahí creo que Perú puede sacar una ventaja porque no parte de lo que viene de antes, ¿no? Y un detalle que veníamos comentando, José, hace algunas semanas, es que más allá del torneo como tal, de la Copa América, también este es un espacio muy importante, hablando específicamente de Jorge Fossati, para trabajar, porque recordemos que él hace poco llegó a la selección, solo tiene cuatro partidos dirigidos, y la idea es que cuando se reanude la eliminatoria, ya el equipo esté en un nivel apto para competir, porque, hey, el inicio de la eliminatoria ha sido, ese sí es un cuento muy feo de contar. Sin duda, creo que todavía Fossati está en busca del once, Fossati es un entrenador, a diferencia de Reynoso, y que se parece a Ricardo Gareca en ese estilo, es que encuentra un once y ese once lo repite. Ahorita Fossati no tiene un once, podríamos contar quizás cinco, seis, siendo optimistas, ¿no? Pero se espera que en la Copa América se consoliden más jugadores de cara a la eliminatoria, sin duda, ese es el objetivo principal, pero tener una Copa América quedando último en el grupo o tercero sería algo que sería más bien contraproducente de cara a las eliminatorias, ¿no? Perfecto, mi querido José, estaremos al pendiente, por supuesto, de la selección peruana y todos los pormenores del fútbol sudamericano contigo. Un honor saludarte siempre, un abrazo. Un placer, un abrazo para ambos, cuídense. Bien, teníamos el contacto con José Aspillaga, hablándonos de la selección de Perú y ese triunfo que obtuvo ante El Salvador, cerrando así ya la preparación y enfocándose en el duelo que tendrá el próximo viernes, debutando en la Copa América, nada más y nada menos que contra Chile. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, cuando retornemos hablamos de otra selección que ya está enfocada en su debut, va a debutar el sábado exactamente en la Copa América y se trata de Ecuador. Le contamos cómo le fue en su amistud ante Honduras y mucho más cuando regresemos aquí en Gol por Gol América. Continuamos, continuamos con más de Gol por Gol América. Una de las selecciones que también tuvo partido de preparación, su último juego de preparación antes del debut en Copa América fue Ecuador. Se enfrentó a Honduras. Veamos qué dejó ese partido. Y comenzamos entonces con las acciones. Se movía el esférico, íbamos, ofensiva de Ecuador tempranito, en tres minutos. Aquí estaba, se quitaba bien la marca, el disparo y el portero, Edric Menjibar, que sacaba ese valor ante el remate de Ender Valencia. Por ahora, 0-0. Amenazaba una vez más Ecuador el arco de Honduras y así lo encontraba Jeremy Sarmiento, el hombre de la Premier League. Muy bueno el pase, el movimiento de Sarmiento todavía más. 1-0 lo ganaba Ecuador ante Honduras. Gran definición. Y la trí entonces estaba arriba por la mínima. Pero esto apenas estaba comenzando. Vamos ahora con esta jugada, vean. Dejan picar el balón, increíble, dentro del área. Y luego, un agarrón chiquito, pero suficiente, ¿no? No sé, con bar, sí, pero sin bar. Bueno, Nervito dijo que había penal para Honduras. El encargado, Brian Roches, el único legionario de Honduras que se quedó en la concentración. Y bueno, desde el manchón penal colocaba al minuto 29 el 1-1. Seguía amenazando el marco. La respuesta de Menjibar, sensacional. Ante este buen remate del hombre que milita en la Liga MX. Más en el partido. Balón que va cayendo. Acá, error. ¿Qué digo error? Es un error en defensa. Y lo aprovecha Ecuador para quedarse con el triunfo. Eso sí, el gol llegó al minuto 89. Piero hincapié. Y el 2-1 a favor de la escuadra ecuatoriana. Él le cometió el penal. Anotó el gol. El desempate. Ecuador le ganó a Honduras 2-1 en Coreptitude. Así que, bien. Ese es el tema. Para Ecuador, ¿qué sensaciones deja este partido amistoso? Y quién mejor para contarnos que nuestro amigo, nuestro buen amigo, con que nos vamos a lanzar en un momento. Porque antes vamos a escuchar las declaraciones de Félix Sánchez Vaz, entrenador de Ecuador. Esto fue lo que dijo luego del enfrentamiento ante Honduras. Bueno, creo que ha sido una semana de tres partidos que nos ha dado el tiempo para que todos los jugadores tuvieran su oportunidad para probar distintas cosas. Y, bueno, balance positivo. Creo que los muchachos han intentado competir en todos los partidos. Creo que tenemos una valoración más clara de cómo tenemos que ir a jugar el primer partido de Copa América. Y, bueno, contento también por el triunfo. O sea, de valorar todos los triunfos. Es muy difícil ganar en cualquier partido. Y, bueno, pues contento por eso también. Porque creo que es importante irnos con buenas sensaciones y con un buen resultado antes de enfrentar el primer partido. Bien, lo primero que creo que hemos enfrentado es un equipo que estaba muy bien trabajado. Que tenía las ideas claras de cómo tenía que jugar. Y ha sido un equipo que defensivamente era difícil de superar. Estaban muy ordenados y a la contra era un equipo peligroso. Entonces, pues a partir de ahí creo que hemos empezado bien el partido. Después, pues quizá en unas acciones hemos tenido algunas pérdidas que han creado alguna contra y la acción del gol. Pero creo que el equipo se ha sobrepuesto. Y en la segunda parte hemos estado empujando, intentando encontrar espacios. Pues era difícil. Finalmente creo que por banda hemos conseguido llegar. Y a partir de ahí pues hemos conseguido el gol de la victoria. Hemos generado algunas más. Y, bueno, como he dicho antes, pues es importante acabar metiendo ese gol final. Para irnos con esa sensación de haber ganado el último partido antes de empezar. Bien, ahí estaban las declaraciones de Félix Sánchez Vaz, el director técnico de Ecuador. Para hablar más a profundidad de este partido y principalmente del lado ecuatoriano. Justo en la previa de su devoto en la Copa América. Saludamos a nuestro compañero Juan Andrés Ponce. A ver, Juan Andrés, escuchando a Félix Sánchez Vaz dice que era importante ganar e ir antes de ese partido en Copa América. Con buenas sensaciones. ¿Crees que se cumplió entonces con el tema de buenas sensaciones tras el triunfo ante Honduras? Saludos, Juan Andrés. Hola, hola, ¿qué tal? Neptalí, Felipe, como siempre el gusto y el placer es mío. A ver, yo creo que si bien es cierto, como ya habíamos mencionado días atrás. Es importante ganar siempre previo a estos partidos, a estos campeonatos. Creo que la confianza hace que sea mejor después de lo que había sido la presentación con Argentina. Entonces creo que este partido vimos ya un Ecuador que probablemente va a ser el once que va a repetir en su inicio de la Copa América. De ahí todavía por lo menos a mí me quedan algunas dudas en cuanto al juego. Obviamente que ganar y poder corregir en cuanto a eso siempre es más importante que cuando pierdes y el equipo no juega nada. Por lo menos intentó jugar un poco más Ecuador. Ecuador creó varias situaciones de gol. Creo que quizás el resultado puede haber sido por uno o dos más goles si es que Echner Valencia hubiera estado un poco más, no tan errático frente al arco. De ahí las dudas que por lo menos a mí me generan es todavía en cuanto al lateral izquierdo, que lo vengo resaltando desde hace algunos días. Porque cuando juega Piero hincapié ahí, que no lo hace mal, Ecuador pierde profundidad. Y históricamente lo que mejor le ha venido de Ecuador siempre es atacar por los costados. Ahora no lo vemos tanto. De hecho vemos un Ecuador que usa extremos. De hecho eso de los extremos ha sido importante porque John Llevoa se ha ganado el puesto en estos partidos amistosos. De hecho ha sido lo mejor de Ecuador junto con Jeremy Sarmiento por las bandas. De ahí me queda la duda, ¿quién va a acompañar a Moisés Caicedo en el medio campo? Porque en unos partidos jugó con tres en el medio, en otros probó a John Cipuentes también, ahora puso a Alan Franco. Pero yo creo que esa duda la tiene también Félix Sánchez Vaz. ¿Quién va a acompañar a Moisés Caicedo en el medio campo para el partido de debut? Justo eso quería preguntarte Andrés, porque vienen de ganar sus dos partidos preparatorios. Le ganaron a Bolivia, ya le ganaron a Honduras también. Pero no sé si los deja tranquilos esa falta de contundencia, porque el arquero hondureño al final fue figura. Una enorme cantidad de remates, pero pues la pelota como que está costando entrar un poco, ¿no? Total, y es algo que incluso lo hemos hablado aquí varias veces, que al Ecuador le ha costado mucho hacer goles. De hecho lo hemos repetido y lo sigo repitiendo. El Ecuador tiene problemas en la parte delantera, como por tres delanteros que vienen sin ritmo. Esto es un poco contradictorio en cuanto a números. Porque en números Félix Sánchez Vaz es el mejor arranque que ha tenido Ecuador en su historia, con 15 partidos jugados, 9 victorias, 2 empates y tan solo 4 derrotas. Esas 4 derrotas perdió contra Argentina e Italia en los últimos dos amistosos previos a estos dos que jugó. Entonces es un poco contradictorio porque Ecuador si bien en resultados no está mal, en cuanto al jugador está siendo muy criticado y sobre todo no pone a los jugadores que deberían estar en sus posiciones. Y la convocatoria lo mismo, pudo haber traído a otros delanteros que estaban en un mejor momento, que estaban haciendo goles y estamos viendo que uno de los problemas es la falta de contundencia que está teniendo Ecuador, con delanteros que no pasan su mejor momento. Obviamente Echner Valencia siempre tiene que estar, es el capitán referente. Si bien es cierto no ha jugado mucho, tiene que estar siempre. Pero los otros dos son un poco más discutibles porque Kevin Rodríguez y Jordi Caicedo, el uno viene lesionado todo el semestre y el otro no ha jugado. Entonces ahí viene un poco toda esa contradicción y tanta crítica que se da en torno a Félix Sánchez Vaz. Ahora Juan Andrés, y te consulto, pero ¿no crees que esa situación se da por ese famoso dicho de que se le exige a quien creemos que de verdad tiene la capacidad? No sé si de repente en Ecuador tienen esa percepción de que tienen un grupo de jugadores para llegar o para dar ese salto de calidad y de repente no lo están dando o no lo están viendo con el director técnico. 100% de lo que acabas de decir Neta, creo que Ecuador está dentro de sus camadas de las mejores de la historia, si no es la mejor, obviamente no puedo decir la mejor porque todavía los resultados y los objetivos no se han logrado. Pero ahí en cuanto a proyección, Ecuador tiene la mejor camada que por lo menos yo he podido ver y que si repasamos la historia, Ecuador ha tenido con jugadores jugando en todas partes del mundo. Y como ya lo dije aquí, el presidente de la FED cuando cambió de técnico y sacó a Gustavo Alfaro dijo que iba porque íbamos a dar un salto de calidad, el cual todavía en el terreno de fuego Ecuador no la ha tenido y no se ha visto todavía reflejado. Y voy más allá, si Ecuador no tiene una Gran Copa América va a ser muy complicado que Félix Sánchez Vaz pueda continuar al frente de Ecuador. El ambiente está siendo muy tenso en cuanto al aficionado, en cuanto a la parte periodística. Entonces va a ser bien complicado que si Félix Sánchez Vaz no logra buenos resultados pueda continuar al frente del mando de la selección ecuatoriana. Bueno, Andrés, ya lo has expuesto todo. Justo eso te quería preguntarnos si a Ecuador se le puede permitir un resultado diferente al triunfo ante Venezuela porque, a ver, un empate tampoco es una locura, no es algo imposible que ocurra. Yo creo que el tema está, y no sé, Juan Andrés, es en si superas la fase de grupos o no. O sea, el hecho de no superar la fase de grupos creo que nos puede aurillar a ese panorama que nos mencionabas hace poco, de la no continuidad de Félix Sánchez Vaz. 100%. Yo creo que con Venezuela y bueno, cualquiera de los partidos puede ganar, perder o empatar. Va a ser importante las formas en cómo lo hagas y al final si lograste clasificar a la siguiente fase. Porque si clasifica a la siguiente fase, el panorama es distinto porque es un mata-mata, tienes un partido que puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que lo más importante va a ser el funcionamiento de Ecuador. Porque de ahí si vemos el grupo, Ecuador tiene de los grupos más accesibles en cuanto a esta Copa América. Vemos, obviamente, sin menospreciar a Jamaica, Venezuela, México, obviamente vemos los otros grupos y de ahí selecciones muchísimo más fuertes. De hecho, Ecuador en otros grupos de Copa América, si repasamos, ha tenido grupos sumamente complicados. Entonces, previamente, viendo por papel, viendo por datos, creo que Ecuador tiene un grupo bastante accesible. Entonces, creo que es una obligación por lo menos que Ecuador clasifique de ronda y sobre todo lo haga de buena manera y que convence el funcionamiento de Ecuador. Porque de ahí si Ecuador clasifique la siguiente ronda jugando de mala manera y en cuartos de final se va goleado, el panorama va a ser igual. Perfecto, Juan Andrés. Muchas gracias por el reporte y por hablarnos o por brindarnos ese análisis después del partido amistoso contra Honduras. Volveremos a tener contacto contigo en lo que resta de la semana para ver cómo se va preparando la selección de cara a ese debut en la Copa América. Un gusto, Juan Andrés. Saludos. Un abrazo a los dos. Chau, chau. Teníamos el contacto con Juan Andrés Ponce desde Ecuador. Nosotros nos tenemos que ir a una nueva pausa. Pero, hey, oíme, ¿estamos en medio de actividades de selecciones? Pero hay actividades de ligas. También. Sí, correcto. Se jugó, por ejemplo, Liga Argentina. Muy bien. Y también tenemos campeón en Colombia. El Atlético Bucaramanga dio la campanada, dio la sorpresa y se coronó campeón en el fútbol cafetero. Vamos a hablar de eso y mucho más cuando retornemos aquí en Gol por Gol América. Bien, y continuamos con más de Gol por Gol América. Momento de repasar lo que pasa al sur del continente porque se continúa disputando la jornada número 5. Esto en la Liga Argentina. Boca Juniors recibía a Vélez. Servicio hacia el área. El control más o menos orientado. Y el matador. Cavani. 1 a 0 para Boca. Anotaba Edinson Cavani, el uruguayo, en 61 minutos. No estaba haciendo fácil el partido, pero lo resolvía Cavani de cabeza. Qué bien lo hizo. Y después se puso calientita la cosa, ¿eh? ¿Qué tanto? Mirá, mirá lo que va a pasar exactamente. ¡Epa! Bueno. Sí, expulsado Edinson Cavani. Digno de UFC, Jecodasen. Expulsado. Al 90 más uno se iba expulsado. Claro, era de una provocación previa. Pero no puede reaccionar. O sea, se equivocó Cavani. No, 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 tampoco. Y después revisan acciones. Ordóñez, que era el que comenzaba a provocarse. Y después Cáceres también se fue expulsado. Pero ganó Boca. Es el detalle. En otro partido, Talleres se enfrentó a Platense. Bruno Barticciotto en 7 minutos. Aguante Talleres. Ganaban los locales. Qué testazo, ¿eh? Para poner el primero. Pero, rezago de la muerte. ¡Uy! Pero qué disparo de Franco Minerva. Esto en el agregado del primer tiempo de Zurda ponía el 1-1 para Platense. Estábamos uno por uno. Talleres buscaba ganar para dar el salto en la tabla. Cuidado con esta ocasión dentro del área. ¡Epa! Se quita bien la marca. El disparo. Dejó sin oportunidad al guardameta Silvio Alejandro Martínez. Al minuto 70 y el triunfo de Talleres. Cuidado con esto. No, bueno. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Sí, señor. Juan Pablo. Fotzani. Se tiene que ir. Sí, este es de manual. Del librito. ¿No fueron a revisar el bar? Sí, correcto. Y expulsado. Sí, sí. Bueno, le llevan el hombro, además. Así la tabla de posiciones. Talleres líder con 13 puntos. Le sigue Huracán también con 13 y Unión con 13. Pero está cerradito esto. Está bastante cerrado. Boca Juniors. Ya en la posición número 11. Al menos se alcanza a ver en la tabla ahora. Sí, antes no se miraba. Es la realidad. Para hablar más a profundidad de la Liga de Argentina, saludamos a nuestro compañero Gustavo Martínez. Gustavo, como siempre es un gusto que nos acompañes. Un detalle a destacar. Terminó la fecha 5 y viene una pausa en la Liga de Argentina mientras se desarrolla la Copa América. Gustavo, ¿cierto? Saludos. Compañeros, ¿cómo están? Y un saludo especial para ustedes y, por supuesto, a nuestros televidentes. Claro, sí. Llega la Copa América y con ella periodo de receso para algunos equipos porque Boca va a tener que atender un compromiso en esta semana. La Copa Argentina ante Almirante Brown en un cotejo correspondiente a los dieciséisavos de final. River, entre tanto, va a estar un poco más relajado, pero eso no quiere decir que deje la actividad porque ya tiene programado dos amistosos en la pretemporada que va a realizar en el sector de Buenos Aires. Por ahora, esto antes de comenzar las incidencias del torneo más lindo de este sector del planeta, compañeros. Gustavo, entramos en ese momento de parón, por llamarlo de algún momento, pero la información no se detiene y ya comienzan los rumores de este mercado de fichajes, si lo querés llamar de alguna manera. Te pregunto específicamente por dos nombres. Ledesma de Cádiz y Germán Petzela. ¿Hay interés de River Plate por este par de jugadores? Y la realidad es que sí, existen algunos llamados, algunos intereses, pero lo cierto es que hoy por hoy el conjunto riverplatense está muy atento de las incidencias de Adam Vareiro, que es por ahora la prioridad, ya que el conjunto millonario va a tener que reforzarse. Es un sector en donde en últimos cotejos no le ha dado como muchos resultados y se espera que en próximos días esta situación esté regularizada. Dicen que hay negociaciones bastante adelantadas, todavía no se han atrevido a descifrar, pero esa por ahora sería la primera cara del conjunto millonario y los dos que recién informabas, Felipe. Pero, ustedes saben, pueden haber algunos rumores de diferentes situaciones y hasta que el futbolista no firme y no tenga la foto, no podemos nosotros darlo como oficial. Han pasado que los pases se han caído, pero bueno, por ahora eso es en ese sentido lo que se maneja con respecto a las caras nuevas que podrían reforzar al millonario, compañeros. No, sin duda. Mientras se desarrolla la Copa América, créanme que habrá muchos de esos rumores y hay que estar pendientes de lo que vayan informando los equipos. Ahora, Gustavo, justo tendremos un parón de un mes por ahí para que se reanuden las acciones de la Liga de Argentina. ¿A qué equipo crees que le puede afectar o beneficiar esta situación de este mes sin fútbol en la Liga de Argentina? Yo creo que River. Si bien el millonario va a tener dos semanas de vacaciones, Boca, por su lado, va a ser partido, va a tener actividad. No solamente del campeonato local, seguramente se organizarán algunos duelos competitivos para seguir en la competencia. Hay que tener presente que el Senexen, después del partido por la Copa Argentina, va a medirse ante Independiente del Valle de Ecuador por la Copa Sudamericana. Entonces, hay que estar también evaluando esas alternativas. Ya se hablan de algunas prácticas en donde Gary Medel estará junto a X Fernández. Eso es por ahora lo que se puede decir de la preparación. Creo que le viene bien este receso a Boca y periodo de reflexión, como lo había anunciado hace días atrás. River tiene que evaluar correctamente porque en talleres va a ser complicada la cuestión, compañeros. Perfecto, Gustavo. Y seguramente estos meses funcionarán también para el chileno Gary Medel, que recién se incorpora a Boca Juniors. Dejemos hasta ahí el tema del fútbol argentino y pasemos a la gran final del fútbol colombiano que se disputó este fin de semana. Así que vamos a repasar las acciones. Nos mantenemos contigo, Gustavo, para que veamos lo que iba a ocurrir. Minuto 9, deporte sobre la banda izquierda. El centro que funciona, legendario, inmortal. Hugo Roda llega y el 1 a 0 del partido. Y recordemos que en la ida Bucaramanga había ganado por la mínima, así que el Global estaba empatado. Y créanme que va a ser un partido de vuelta de locos. Acá la recepción, el disparo y se empataba el juego. Otra vez Bucaramanga arriba en la serie. El tanto de John Emerson Córdoba en 30 minutos. Qué elegante definición de Córdoba hacia afuera con el borde interno espectacular. El tiro de esquina que se cobra, pelota que queda ahí rebotando. Una y otra, no bueno si no la sacan. Daniel Mosquera al minuto 48. 2 a 1 el partido. O sea, necesitaba dos goles independientes de Santa Fe para ganarlo y forzar penales. Tenía todo en contra del equipo local, pero no hay peor lucha que aquella que no se hace. 2 a 2 el tanto de Julián Millán al minuto 84. No, qué manera. Ay, mira, de penal. Agustín Rodríguez ya está en la tanda de penaltis. Por Atlético Bucaramanga falló solamente Leonardo Flores. Por Santa Fe, Agustín Rodríguez y Julián Millán. Espérame, espérame, espérame. O sea que Agustín Rodríguez y Julián Millán que anotaron esos goles agónicos para forzar la tanda de penales. Fallaron en la tanda de penales. Así como lo escuchaste. El momento inédito, histórico. Bucaramanga campeón por primera vez del fútbol colombiano. No, me vuelvo loco. Lo que es estimado. Sí. El primero siempre es especial. Y justo, Gustavo, quisiera que nos comentes qué pasó en esta gran final. ¿Por qué al final Santa Fe no pudo remontar y seguramente ha sido una de las finales más emocionantes en el tiempo reciente del fútbol colombiano? Y la decir verdad de Felipe fue bastante emotivo y más por lo que sucedió y por la combinación de situaciones. Lo cierto es que la cancha del Nemesio Camacho del Campín, como ustedes pudieron apreciar en imágenes, no estaba en condiciones para albergar un partido de esta circunstancia. Pero tampoco el clima ayudó porque el sábado en la noche en la capital bogotana hubo mucha lluvia horas previas durante y post. Entonces, eso también cambió las condiciones del partido, una bocha tal vez inmanejable en terrenos complejos. Y ahí es donde la inteligencia de Bucaramanga le ganó a la de Santa Fe. Comenzó bien el León recuperando ese gol de diferencia, pero con el paso de los minutos le dio vida al Leopardo que tenía las intenciones. Ya lo habíamos hablado el viernes pasado, era un equipo que tenía el fuego, el fútbol también en las ganas. Y cuando vas a estar queriendo hacer historia y estás muy cerca, vas a hacer los mejores esfuerzos para conseguir los resultados. Y que algunos yo creo que eso fue lo que le pasó a Santa Fe, que siempre los hinchas cardenales tienen este tipo de recuerdos en las definiciones. Se sufre mucho en estos partidos importantes, pero bueno, los penales también son una definición. Se equivocaron dos en el rojo y al final el que mejor terminó la serie de penales fue el Bucaramanga, que conquista a su vez la primera corona para toda la gente en el sector de Colombia, compañeros. Hablamos de un título histórico obviamente para el Atlético Bucaramanga. ¿Cuál crees que ha sido la clave de este equipo para coronarse campeón en este 2024? Y yo creo que el técnico Rafael Dudamel en los últimos tiempos conquistó al público de esta región de Colombia con un plantel que también ha sido muy sólido en estadísticas, también lo habíamos repasado anteriormente. En la tanda regular hizo los resultados acordes y en sus salidas en Bogotá fue un equipo que ratificó la energía. Aquí así viene, ¿qué tal lo que puede pasar con este lado? Yo creo que no pudo cerrarlo, pero es un equipo que fue muy superior durante todo el torneo. Bien, ahí teníamos el contacto con Gustavo Martínez, algunos inconvenientes al final, pero creo que se entendió la diferencia que ha logrado marcar el Atlético Bucaramanga para quedarse con el título. Muchas gracias Gustavo Martínez por ese compacto, por hablarnos de la Liga de Argentina y también de la Liga de Colombia. Les explico, el tema es que Gustavo Martínez es un colombiano que vive en Argentina, por eso maneja los dos temas, con tranquilidad. Le preguntaste una cosa y otra y te lo resuelve. Me gusta que me dejó en suspenso con el tema de Petzela porque hay mucha incertidumbre si regresa River o no y él me dice, hey, hasta que no esté la foto, no hay nada confirmado de tranquilos. Ahora, excelente nuevo por Bucaramanga, es el primer título histórico, como lo contaba Gustavo, ese fuego sagrado que se necesita en las finales, pues había que sacarlo en algún momento y lo hicieron ante un Santa Fe que se quedó al borde de la décima. Oíme, la peleó bien Santa Fe y lo mencionaba. Sí, fue emocionante. Oíme, gol al minuto 84, gol al minuto 90, por cierto, no vimos la falta, pero sí era penal, lo tomó de la camiseta. Sí, penal, era penal y muy bien el árbitro porque hay que tener los mirados, no era fácil. Yo le iba a decir a Gustavo, no coincido del todo cuando me dice, la lluvia estropeó el partido. No, para mí le da un dramatismo, le da un dramatismo. Llegamos al final, Felipe. Nos despedimos, nos vemos en la próxima. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.